Los cambios de clima generan con mayor frecuencia las enfermedades gripales, que en algunos casos podrían confundirse con los síntomas del COVID, explican médicos. O sea, no lo vas a distinguir, siempre son las mismas, son los mismos síntomas. Pide congestión a saltos, catarro, dolor muscular, dolor de cabeza, calenturitas. Lo normal que sucede en la gripe es algunos con otros síntomas, un poquito más, otros menos, pero verdaderamente no podés saberlo. No hay nadie que sepa, ni siquiera un médico te puede decir, no, este es coronavirus y este es gripe. No. La única diferencia que se puede saber es, por ejemplo, en base a, tal vez si la sintomatología es muy fuerte. Entonces tenés una sospecha muy fuerte ante la sintomatología, bastante fuerte, si tenés una sospecha. ¿Qué es lo que deben hacer las personas? Lo que deben hacer las personas es verdaderamente, si tienen dudas, si tienen incertidumbre, que si es gripe o no es gripe, o si es gripe normal o es coronavirus, COVID, que vayan al médico. Y el médico sí va a hacer un estudio más pertinente. Mandamos a hacer exámenes sencillos para descubrir eso, no necesitamos mandar a hacer risopados ni nada. Exámenes sencillos con PCR y todavía no damos cuenta si verdaderamente la persona tiene mucha sospecha, o hay mucha posibilidad de que tenga coronavirus. Si es así, se le dan las indicaciones básicas. Manzanares advierte a la población no automedicarse, pues podría ser contraproducente. Normalmente toda la vida la gente con la gripe se automedica, es muy común, ¿verdad? Porque por todos lados tenemos los medicamentos antigripales, no tenés que ir a una farmacia, te vas a las ventas. Vos vas a las ventas y tenés taxín antigripal, panador antigripal, teodon antigripal, antialérgico, te des de todo ahora. Entonces la gente pues toma, son medicamentos, no hay tanto problema en ese sentido, porque son medicamentos relativamente bien seguros, pues. La gente los toma. El único problema que tiene la gente es que no solo toman antigripales, sino que toman antigripales y toman antibióticos. Ese es el problema. Y los virus de la gripe, incluyendo coronavirus, no son bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al estar tomando antibiótico, antibiótico, lo que hacen es crear resistencia bacteriana en el cuerpo y lo que hacen es complicar futuras infecciones y cosas así. En ese tipo sí se complican la vida. Nuevamente, si el paciente puede estar en su casa, puede estar donde quiera, puede tener un gripe, toma sus antigripales, pero si mira de que es algo más, que está más fuerte, que la tos sigue más fuerte, que la calentura ya no es una calentura leve, sino que las calenturas ya son arriba de 39, 40, que ya presenta un cansancio ya notorio, ya está caminando un poquito y ya se cansa bastante, inclusive algunas personas están sentadas y están cansadas, ahí sí debería visitar al médico, en vivo debería visitar al médico para que ya se inicie el tratamiento que debe ser. Noticias 12, Darne T.I.S.